¿Cuándo sucederá el advenimiento del anticristo? El surgimiento del anticristo se inicia en el momento de que él firme o confirme el pacto con los judíos. Dice la Biblia Daniel 9, 27, vendrá un príncipe que surgirá, que ha de venir, que confirmará el pacto por siete años, o sea, por una semana. Así que no podemos nosotros ahorita especular quién es el anticristo, si es el príncipe Felipe, o el papa, o Obama, o hasta Trump le dijeron que el anticristo, etcétera, etcétera, porque no vamos a poder conocer al anticristo hasta que veamos una señal. ¿Cuál es la señal principal en la Biblia que está en Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 de que el anticristo va a surgir? Principalmente Daniel capítulo 7, cuando se junten 10 naciones, 10 naciones, 5 del Medio Oriente y 5 del Occidente, 10 naciones que hayan formado parte del antiguo imperio romano, tienen que ser 10 naciones que estuvieron bajo el antiguo imperio romano y se junten, entonces de ahí, dice Daniel 7, surgirá el cuerno pequeño que es el anticristo. Así que hasta que no veamos un G10 de 10 naciones que oigamos que se unen para comenzar a gobernar el mundo, no podemos especular.